Bueno, en primer lugar, agradecer y felicitar a los organizadores de este evento, dado que nos da la oportunidad de revivir épocas no solamente del Cámbrico, sino del Adeano. Yo pertenezco a un periodo más o menos intermedio, platicado con el ingeniero Solorio. Él ingresó en 62 al instituto y yo ingresé en 68, entonces ya se imaginarán. Y evidentemente en esa tesitura pues yo voy a hablar de historia, no voy a resolver problemas sobre la evolución geológica de los terrenos cristalinos sur de México, sino hacer planteamientos de cómo las ideas fueron evolucionando en función de la información que lleva ya dos siglos de estar, vamos hablando de una geología científica para el territorio de México. Entonces pues comienzo por señalar dos personajes fundamentales, dos pilares, dos leyendas de la fundación de la geología en México. El ingeniero José Guadalupe Aguilera y el doctor Ortoñez, ambos fueron directores del Instituto de Geología, impulsaron, en aquel entonces Instituto Geológico, impulsaron el reconocimiento de estos terrenos en el sur de México, fueron de los primeros que hicieron itinerarios geológicos y fueron publicados en esta obra, el Bosquejo Geológico de México, cuando era director José Guadalupe Aguilera, pero Ortoñez y Aguilera son los autores de este libro. Bueno, entonces hablaba yo de 200 años y en efecto aquí tenemos un personaje, es el Baron von Humboldt, que hizo un reconocimiento geológico, el primero el desembarque en Acapulco, creo que en enero por allá de 1813 y permanece un año en México, hace esta sección, aquí no se ven las formaciones geológicas, pero él ya nos habla de los granitos o los terrenos primitivos en el sur de México y establece una estratigrafía básica que no ha sido cambiada en lo sustancial, es decir, habla de los naices como el terreno primitivo, después los granitos, después vienen las series de transición que fueron las pizarras y los esquistos y los pórfidos de transición que son granitos porfídicos, sobre ellos los carbonatos y por último la roca volcánica, entonces básicamente es lo que se mira en el paisaje desde Acapulco hasta la Ciudad de México. Bueno, el siguiente paso importante que se da en estos reconocimientos de la geología del sur de México es con la elaboración de la primera carta geológica alrededor de la cual se fundó de hecho el Instituto Geológico con ese propósito y esto está publicado en 1889. Entonces es evidente que el sur de México, pues básicamente no había información, solamente esa que está aquí representada por el perfil que hizo Humboldt, la Ciudad de México Acapulco y otra que baja de la Ciudad de Oaxaca, la zona más o menos ahí de Jamitepec, Pinotepa Nacional, el resto pues era básicamente desconocido y estamos hablando pues hace bastante más de 100 años. Ahora damos un salto, dos personajes importantísimos también en el desarrollo de la geología en el sur de México, el ingeniero Salas, él dirigió el Instituto de Geología por muchos años, pero también fue autor de un trabajo clásico sobre el complejo Acatlán, él hizo ese estudio y lo denominó la formación de Acatlán, un mapa y lo diferenció, que es un avance importante, lo diferenció claramente esas rocas de bajo grado cuando las comparaba con las que existían en Oaxaca. Y naturalmente aquí está pues realmente el personaje central de este evento que es Carl Fritz, fundador del Laboratorio de Cronometría, los primeros datos que emergen de este laboratorio pues fue gracias a su iniciativas, contactos, para lograr los primeros fechamientos radiométricos en el país. Y estos son los 1957-1958, se publican los primeros datos sobre las formaciones geológicas del sur de México, plutónicas, todos son intrusivos, aquí está, esto es en el norte, esta región de acá, estas ya son Huilotepec y Jalapa del Marqués, que es en la zona del Istmo, y por último pues estos clásicos troncos, el Ocotito, Xaltianguis, Placeres y Acapulco. Entonces llama la atención de entrada que a pesar de que ahora se conocen edades muy diferentes para estos plutones, el plomo alfa básicamente da prácticamente las mismas edades, no sé por qué, pero pues todos estos plutones hoy sabemos que andan más o menos entre 50 y 30 millones de años, embargo está dando lo mismo que todos los batolitos que van desde Baja California hasta el Istmo, se tienen las mismas edades. Entonces Larsen, el que tiene esta publicación, es un boletín del Servicio Geólogo de los Estados Unidos con este título y son las primeras edades radiométricas que yo pude indagar que se hicieron en México. Bien, pues ahora vamos a saltar a la época en que se revive la importancia de los terrenos cristalinos de México y un personaje central de este renacimiento, pues yo creo que muchos lo pueden ya identificar, es el doctor Echerna. Hay otros personajes ahí muy conocidos para los que tuvieron la suerte de verlos vivos, algunos sobreviven, aquí está el ingeniero Córdoba, creo que José Carrillo Bravo descubrió el paleozoico en el cañón de Novillo, aquí está Carfríes, etcétera, este es también Enciso, otro investigador del Instituto. Y bueno, pues esto es lo que yo le llamo un clásico de clásicos, es el mapa geológico de la región de la Sierra Madre del Sur donde está construido básicamente alrededor de estas entidades, estas unidades plutónicas, granitos y rocas metamórficas, este cuadro marca la sección tipo que se estudió del complejo Xolapa y que por cierto no es la más representativa porque aquí predominan más bien como rocas esquistosas de bajo grado incluso hasta cabrolita y es muy diferente a lo que se ve hacia la costa, pero esta es la sección tipo del complejo Xolapa, la barranca y es el doctor Echerna en 1965, Boletín 62 quien hace este trabajo clásico. Otro más también clásico del doctor Echerna pues fue su interés por seguir los cinturones plutónicos más antiguos de México y él encuentra ya una definición que por mucho tiempo se sostuvo de que había conexiones entre el precámbrico del sur de México y se llegaba a la zona del Grenville de la Aurencia, una especie así como península bordeada por orógenos del paleozoico hacia ambos lados y por orógenos del mesozoico hacia la parte occidental. Bien, el Estado del Arte en 1971, él publica este trabajo acá en el, otra vez a ver si puedo pronunciarlo bien, Geologiche Runchau o algo así, y entonces ahí da cuenta una síntesis del precámbrico de México, ya desde luego incluido el sur de México pero también estas formaciones y pues vale la pena destacar dos puntos importantes, primero que hace esta distinción de rocas bastante más antiguas, estas van más de mil setecientos millones de años y estas que andan entre mil trescientos y ochocientos millones de años, esto es el grenviliano, esto es el cratón de América del Norte, ejemplificado porque acá sí se tienen sedimentos, rocas sedimentares de ámbrico cubriendo al basamento, pero aquí el punto interesante a señalar es que la región del fuerte que hoy se conoce que es mesozoica, en aquel entonces se consideraba precámbrica. Y bueno, este lobo por acá, no, Taxco, Ixtapan y Acapulco se consideran como rocas precámbricas, hoy sabemos que no lo son, incluso Arriaga, esto nunca se confirmó que hubiese rocas grenvilianas expuestas en la zona. Bueno, una nueva generación comienza con la llegada afortunada de un personaje extraordinario, en paz descanse el doctor Nicolás Rast, invitado por el doctor Echerna por parte del Royal Society de Inglaterra, él viene a tratar de abrir nuevamente el campo de la investigación moderna de las rocas metamórficas, y entre sus más distinguidos alumnos estuvieron el doctor, el maestro Rafael Rodríguez Torres, en paz descanse, y el doctor Mario Ruiz Castellanos, hicieron sendas tesis, uno de maestría, otro de doctorado, trabajando en los complejos metamórficos del sur de México. Y bueno, pues entonces entré en acción, yo, esto fue en 1968, empecé a trabajar en el complejo Acatlán, esta es la población de Acatlán, y pues bueno, cómo pasa el tiempo, esto es lo que había en esa época, es una síntesis, había seis edades solamente, aquí están los minerales, el método con que se habían encontrado esas unidades, y estas son las edades que se habían obtenido, realmente no son muy diferentes a las que después con los métodos más modernos se han estudiado en el complejo Acatlán, una sección tectónico-geológica de ese complejo, y bueno, pues ahí se reflejaron los prejuicios de la época, porque consideré yo en esta sección que había una colisión entre los continentes, esto es el precámbrico, el complejo oaxaqueño, y esto es el complejo Acatlán con una serie de eventos tectónicos de gran envergadura, napas, dobladas, que recorrían centenares de kilómetros, de tal manera que esto parecía clásicamente un orógeno de colisión de tipo alpino-Himalaya, y para colmo de males y cómo es engañosa la naturaleza, este domo que está aquí está amigmatizado, es un domo que aparentemente era idéntico a lo que ocurre en los Alpes, que después de la colisión, el engrosamiento de la corteza, se genera una anomalía térmica muy importante y se funden a rocas, ya tardíamente en la época orogénica. Entonces esto parecía coincidir con todos esos requisitos, evidentemente hoy… ¿se escucha todavía? Lo tengo bastante… No está bien así… Ahora esta roca resulta que se han ido haciendo cada vez más jóvenes, se consideran prelegónicas, hoy están ya básicamente dentro del Jurásico, este domo amigmatizado está dentro del Jurásico, entonces pues son cambios importantísimos que tienen su base en los fechamentos isotópicos. Entonces estas ideas reflejadas con lo que nos enseñó el doctor Nicolás Rast, anduvimos reconociendo estos complejos, pues se llegó a una conclusión, esto ya en 1979, de que había al menos estos tres elementos en el basamento cristalino de Sur de México, esto que es paleozoico y estos terrenos cristalinos que en ese entonces no se conocía bien su edad y simplemente están cartografiados aquí post-devónicos, pero esto es básicamente el complejo Xolapa y estos son secuencias cristalinas en la Sierra Madre de Juárez. Bueno, un avance ya importante se da en los 90, los trabajos de Yañez con el doctor Ruiz, se inician ya muchas de estas colaboraciones y se tienen edades para el complejo Acatlán que están aquí marcadas 388 más menos 44 millones de años, o sea ya empezaba a haber indicios de que el complejo Acatlán no era tan antiguo como se había pensado, que 388 es sebónico pero no es ordovísico como este se había considerado antes. Sin embargo, esta unidad que creo que la gran mayoría de ustedes la conoce, el Augenais, una localidad clásica del complejo Acatlán, se ha fechado por plomo alfa, se ha fechado por rubí de estroncio, se ha fechado por una serie de métodos, esto es TIMSS, fechamiento TIMSS y ahora también con laser ablation de masas. Esta edad más o menos bien controlada porque los errores eran pequeños, esta es la isocrona que dio con una intersección inferior de 440 millones de años, se considera la magmática y esta la heredada de una corteza precámbrica, entonces la isocrona da bastante bien, sobre todo que es confirmada por una edad concordante de Monacita y entonces ya se publicó en 1999 como una edad bastante precisa de esta unidad del complejo Acatlán, que es clásica y que sí se ha verificado esa edad con nuevos fechamientos de la misma roca. Bueno, el estado del arte en esta fecha, después de 1999, están las unidades, básicamente las relaciones de contacto no se han modificado, el orden estructural no se ha modificado, pero las edades sí, las edades han cambiado muchísimo y entonces bueno acá tenemos en efecto, esto es el auge en edades que van del ordoísico temprano hasta casi del silúrico y de hecho unas ya están en el devónico. Estas unidades también del complejo Acatlán acá ya son del pérmico, pensilvánico, por acá tenemos otras que empezaron a meter ya mucha duda acerca de la edad pre-misípica del complejo Acatlán, como antes se había manejado, que estas ya son edades que están llegando al minicípico y son de la formación Cosoltepec, la clásica, la más extendida del complejo. Y naturalmente la sorpresa más grande se dio cuando se fecharon estas rocas que están por abajo, están en la parte más baja estructuralmente del complejo Acatlán, pero las edades son bastante jóvenes, 174 ya estamos dentro del Jurásico, igual con la amigmatita Magdalena resultaron que lo más profundo del complejo Acatlán era lo más joven. Bien, entonces los modelos pues empezaron a pelearse, entonces esto le llamo yo la furia de titanes porque estos son dioses de las mitologías griegas o nórdicas, Reigo contra Iapetus, de hecho Iapetus aquí ya se extinguió por una colisión clásica que se manejó en 1999 en este modelo. Ahora lo que se tiene en el modelo que básicamente el líder de todas estas ideas es el doctor Duncan Kepi, es que no hubo tal colisión entre Laurencia y Gonduana, sino ya muy tardía y no por cierre de Iapetus, sino pues el cierre del Océano Reico, entonces esto es el continente grenviliano en México, Oaxaca, y estos son pues formaciones marginales que eventualmente son conducidas hasta que el Océano Reico se cierra, pues ya en el carbonífero y no como antes se pensaba en el ordovísico. Bueno, esto rápidamente es para que vean, en 20 años desde que se produjeron esas 6 edades que yo les manifestaba cuando se trabajaron las primeras ideas sobre la constitución, la evolución tectónica del complejo Acatlán, este ha aumentado dos órdenes de magnitud, hoy tenemos centenares, más de 600 edades, entonces pues tenemos aquí ya un avance fundamental, incluso yo diría excesivo, pero que todavía no está asimilado, la enorme cantidad de datos han entrado en contradicciones, quizás en el trabajo que Consuelo nos va a presentar esta mañana, les da una explicación acerca de cómo la estratigrafía, las relaciones de campo se pelean muchas veces con las edades radiométricas y esto es una cosa muy interesante. Bueno, aquellas eran unidades ordovísicas, estas son unidades que son ya carboníferas, todas son del complejo Acatlán y todas las que miran ahí son edades concordantes de circones, esas son edades geológicamente significativas. Entonces ya no solamente es el fechamiento absoluto, sino la fuente de donde proceden, son circones detríticos todos ellos, entonces bueno, aquí hay procedencias de la orencia de Gondwana, del panafricano, de un arco magmático también en la Amazonia o bien lo que nos corresponde a nosotros más cercano, Oaxaquia, aquí se pueden ver pues las diferentes procedencias para las unidades del complejo Acatlán. Y pongo aquí dos modelos absolutamente contrastantes, este es un modelo que maneja tres eventos orogénicos, solamente dos placas involucradas, es el modelo de Dr. Kepi y sus colaboradores, mientras que Vega Granillo, este es un trabajo más nuevo, creo que está en Tectonics publicado esto, maneja nueve eventos orogénicos y maneja seis placas. No me voy a poner a discutir yo esto porque es realmente muy complejo, pero pues ese es un poco el problema con el complejo Acatlán, depende de cómo se interpreten las edades y las relaciones de campo, se llega a modelos tan extremadamente simples hasta los extremadamente complejos. Ahora paso al otro, a la otra unidad, el Percámbrico de México, esto es lo que se sabía en los sesentas, se tenía al complejo Oaxaqueño ubicado acá, rocas de muy alto grado metamorológico, pero el complejo Acatlán también estaba considerado precámbrico, en esa época este es el mapa donde se hace ese tipo de estudios por el Dr. Fríez y se fechan rocas acá y rocas acá y pues si dan precámbricas, entonces considera el complejo Acatlán como parte del complejo Oaxaqueño. Hoy sabemos que en realidad hay una estructura fundamental que separa la corteza precámbrica hacia el oriente de esta falla que le llamamos de Caltepec y hacia el poniente, todo esto que antes se manejaba como precámbrico, en realidad hoy sabemos que es palezoico y aún hasta Jurásico. Bueno, empieza ya el rigor en los métodos de fechamiento y se tiene, pues ahora sí se buscan las concordancias, ya no solamente las intersecciones inferiores, superiores, sino las concordancias, esto es Oaxaca, esto es Pluma Hidalgo, entonces ya los datos nos están dando edades concordantes muy precisas, que están fechando eventos de intrusión como son estas nortocitas, o bien eventos más antiguos de rocas protolíticas que se consideran de arcos, que andaban por acá a más de 1.120, 1.130 millones de años. Esto es para Oaxaca, aquí también hay esta dicotomía, edades heredadas o edades de protolitos y estas son las edades del metamorfismo, que lo vamos a ver como se homogenizan en muchos de los afloramientos de México, del gremiliano de México, para generar lo que se conoce hoy con el concepto de Oaxaca. Bueno, más de estas edades, muy atractivas resultaron las pegmatitas, porque estas eran edades muy concordantes, los circones son grandotes, se pueden fechar en un solo circon sin mayor problema, y entonces aquí en este afloramiento es extraordinario lo que ahí ocurre, porque tenemos una pegmatita que es axial a un plegamiento, tenemos una pegmatita que invade todo, después completamente post-tectónica y pegmatitas que están dobladas por ese plegamiento, en todas las fechas que se obtienen, pues aquí esta anda más o menos en 977 millones de años, esta es más joven, 968 millones de años, y estas son bastante más antiguas, 1160 millones de años. Y bueno, este es el tipo de afloramiento que son muy informativos y que gracias al trabajo aquí del doctor Carlos Chulce, se hizo ese trabajo también muy detallado de fechamiento en el sur de México, y se está mirando ahí prácticamente toda la historia de una entidad profunda de la estructura geológica del país que tiene volcanismo, a 1219 millones de años, son los protolitos de rocas volcánicas antiguas, después el metamorfismo de estas rocas volcánicas para generar anatexis, una serie de fenómenos, hace 990 millones de años, y por último el cierre de ese ciclo orogénico con la unidad más joven que se ha podido encontrar, 975 millones de años, evidentemente rompiendo con lo que se había generado anteriormente en ese terreno. Y bueno, también otra entidad fundamental que ayudó mucho a construir el concepto de Oaxaca, la datación, el estuchamiento, el estudio geológico de este complejo en Gichicobi, en la Mixtequita, el sureste de Oaxaca, y ya con métodos muy precisos, se encuentran edades que van a ser muy semejantes a las que están en el complejo oaxaqueño, separados aquí por una serie de fallas, pero también se vuelve a ver la misma historia de volcanismo antiguo, y luego otra parte donde el metamorfismo ya es claramente representado por estas edades de mil a 990 millones de años. Bueno, entonces, en esta tabla es una síntesis de lo que dio a conocer este concepto de Oaxaca, las primeras más importantes que se han encontrado en el complejo oaxaqueño y Gichicobi. Y por comparación, lo que ocurre con orógenos que están cerca de las márgenes continentales, de los cratones, y bueno, pues ahí se puede ver, ¿no?, cómo los márgenes están marcados por una gran cantidad de épocas orogénicas. Entonces, solamente en este caso se ven dos orogéneas, pero el resto no se ha podido realmente comprobar que existan dos orogéneas, mientras que estos son los ayondas, que ya es parte del gremio clásico, y aquí pueden ver una serie de orogéneas, empiezan con la El Sevirian, la Chihuanigan, la Otawana, la Rigolet. Entonces, acá estamos hablando básicamente de una sola orogénea en todo un territorio. Entonces, bueno, los modelos que han permitido la ubicación de Oaxaca, pues no están controlados perfectamente, y entonces cualquiera de estas posiciones es factible, no se han hecho estudios paleomagnéticos modernos para poder decidir en cuál de estos modelos se podría ubicar Oaxaca. Y por último, respecto al complejo oaxaqueño, pues son estos trabajos pioneros que está haciendo el doctor Bodo Weber, donde utiliza ya otros sistemas que son el lutecio-hapnio, para tratar de ahondar más en la procedencia de esos terrenos, y ahora pues Oaxaca empieza a ser dividida. Ahora hay dos Oaxacias, una que tiene edades, herencias, que van hasta 1700 millones de años, y otra Oaxaca, que apenas llega a los 1600 millones de años. Entonces, independientemente del modelo de las relaciones del lutecio-hapnio, aparentemente sí se cumple que hay, por ejemplo, estas unidades de aquí, que pertenecen a Huiznopala, que no parecen ser parte de los mismos eventos que se dieron en el complejo oaxaqueño, o Gichicobi y Novillo. Y evidentemente, bueno, pues toda esta información es por el avance extraordinario que se tiene, entonces ya los circones pueden ser fechados en muchísimos de estos eventos. Y bueno, estos son los modelos que se manejan para la formación de Oaxaca, acá hay una serie de posibilidades, colisión de dos continentes, un arco contra un continente, o simplemente una zona de subducción y la obducción del arco sobre el continente, con Oaxaca quedando en la placa inferior, para ser granulitizada. Este modelo del Dr. Weber, pues sí nos habla de una evolución de un arco intraoceánico, cómo va acercándose, aquí se acresiona sin colisionar fuertemente, hasta que hay una colisión entre Báltica y Amazonia, y Oaxaca queda en la parte inferior de esa colisión. Bueno, ya rápidamente me voy sobre un complejo que ahí le puse yo, es un terreno duro de atrapar. Hay mucha polémica, a variados ciudades, desde precámbrico hasta el cretásico, incluso terciario, y bueno, pues están los trabajos clásicos anteriores, el Dr. Echerna que nos decía que era precámbrico esto, después se cambió al paleozoico, se hablaba de esquistos y de naices. Los modelos que se consideran un detrungamiento del sur de México, el complejo Xolapa ha tomado un papel fundamental en este modelo. Aquí se inicia con esta aparente migración del magmatismo del noroeste hacia el sureste, 38 a 24 millones de años, eso no es nada más decir con, y los que han hecho este tipo de trabajos pioneros, aquí lo tenemos el Dr. Peteshav. Proseguido después por trabajos hechos por el Dr. Morán Centeno, utilizando ya el concepto de erosión por subducción en esta margen, y no tanto por desplazamientos laterales, sino por erosión por subducción. Sin embargo, bueno, pues los fechamientos más conocidos de estos granitos, pues como que sí siguen viendo, ahorita lo vamos a ver, que esa tendencia, ese rejuvenecimiento, que va a ir más o menos de unos 35 hasta 24 millones de años, es un trabajo de Herman, y este es el trabajo de Ducea, aunque dice que todo el magmatismo está incluido en esta banda, que es el flare-up de la sierra más occidental, en realidad pues se puede hacer una curva de correlación, una línea de correlación que sí permite todavía ver cómo hay una migración de la edad, de los 35, 30 y tantos a los 20 y tantos, y acá una síntesis de lo que consideraba Ducea en el 2004, sobre el origen, la evolución del complejo Xolapa. Bueno, y por último, este es un trabajo que está desarrollando un grupo extraordinario por jóvenes que han atendido la cartografía, cartografía muy detallada, fichamientos, y se tiene una síntesis, esto lo tomé de la red, y bueno, está la imagen ahí, pero se está preguntando, y bueno, y yo por qué, y bueno, si por qué está en el complejo Xolapa, pero ahí está una síntesis, granitos deformados, no deformados, otros protomiloníticos, las relaciones de estroncio inicial, son realmente bajas, la falla de la venta, más o menos se confirma la edad que se piensa, tierra colorada que ya no están deformados, y básicamente ahí termina, o sea, el Xolapa no podría ser más joven que esta edad. Y con eso termino, muchas gracias.